Arande, vay Arande Peca, peca, bollera O, tec-peca Peca, peca, bollera Peca, peca Peca, peca Toi, tec-peca Peca Hello guys welcome back to new vlog Today we are starting a vlog in the evening because it's our birthday So he's watching you on the video ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!